¡Suscríbete al canal! de una familia acosada que lucha por sobrevivir, que debe estar todo el tiempo en silencio ante la amenaza mortal de una invasión de criaturas que solo perciben el sonido. Se trata de una catombe que ha matado a gran parte de la población. Y bueno, ante todo la película destaca por su capacidad para envolvernos, atraparnos en todo momento en un relato que resulta magnético. La trama tiene ciertos altibajos, ciertos huecos, pero lo importante es este ejercicio narrativo, esta historia que es tan audaz como riesgosa, ya que como sucedió por ejemplo con la forma del agua, la historia podría haber caído fácilmente en el descontrol, incluso en el ridículo, pero al igual que la oscariada película de Del Toro, aquí siempre logra salir adelante, nunca pierde la brújula, siempre mantiene el interés y acierta como un retrato del temor y de la desesperación ante situaciones de extrema adversidad. El actor John Krasinski interpreta y dirige esta película que está convirtiendo en un fenómeno de taquilla, en un fenómeno social que tuvo un presupuesto muy bajo de menos de 20 millones de dólares y con un reparto de solamente cuatro actores, donde destaca la inglesa Emily Blunt, quien despliega un gran trabajo histriónico. Y bueno, podemos mencionar sin duda que Un Lugar en Silencio es uno de los mejores films del siempre noble, del siempre atractivo género de terror, que es ideal como vehículo de evasión de nuestras tensiones y angustias cotidianas. Oye, y con tantas angustias cotidianas y con tantos hechos de terror que vivimos efectivamente todos los días, pues ya que te sorprende una película, está medio difícil, ¿no Eduardo? Pues mira, yo siempre he tenido un gran apisado del género de terror porque precisamente funciona como válvula de escape, precisamente a todos los problemas que vivimos, como dices tú, y de nuestra realidad, que nos sentimos siempre seguros en la comodidad de la butaca, pero viendo como lo refleja esta película las situaciones de extrema adversidad que nos pueden atemorizar a todos nosotros. Y sobre todo es una película con un gran ejercicio narrativo. Aquí lo que vale es la narración, funciona también como vínculo de entretenimiento. Claro, no es para todos los gustos, habrá algunas gentes que no les gusta este tipo de películas, pero la gran mayoría creo que sí, y se está convirtiendo en un excitado. Perfecto, Eduardo, pues hay que ir al cine, hay que distraernos, y como siempre te agradecemos muchísimo tu crítica, y bueno, pues que nos digas si vale la pena ir a ver determinada película. Gracias, Eduardo. Hasta luego, muy buenos días.